Presidente, Pablo Vázquez Camacho, subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Ciudad de México, y más servidores públicos que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos los que nos siguen por las redes sociales y canales oficiales del Congreso de la Ciudad de México, y de manera particular a las y los galardonados a recibir la medalla al mérito policial, así como a las madres de familia y padres de familia que vinieron, así a las familias que vieron partir a sus madres, a sus padres, hermanos, hermanas, a sus hijas, hijos, quienes perdieron su vida en cumplimiento de su deber y en beneficio de la comunidad. Para este Congreso es un honor el poder reconocer la labor que desempeña el personal policial en nuestra ciudad, quienes todos los días salen de sus hogares para cuidarnos, para luchar contra los delincuentes, arriesgando su integridad y su vida para protegernos. El presidente de la República dijo hoy en su conferencia que cambió de opinión. El país y la ciudad viven una crisis de inseguridad heredada por los gobiernos anteriores. Por esa razón, se está capacitando a la Guardia Nacional. Sin embargo, debemos de reconocer que en estos últimos años ha disminuido el índice delictivo, pero no es suficiente. Y para poder obtener la paz y la seguridad que anhelamos y que tanta falta nos hace, debemos de participar de manera conjunta e integrarnos a los programas preventivos que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de manera acertada, ha implementado. Este reconocimiento es lo mínimo que les podemos dar como muestra de nuestro agradecimiento por su valor, dedicación, constancia, lealtad institucional, honestidad, su eficiencia y el desempeño de su labor en beneficio de cada una de las niñas, niños, hombres y mujeres que vivimos en esta gran ciudad y que merecemos vivir en libertad. Solo nos queda agradecer el esfuerzo que cada día a día realizan para las personas que vivimos en esta gran ciudad. Podemos recuperar los espacios públicos. Agradecemos y reconocemos especialmente a las mujeres que dan muestra de su trabajo diario, generando mejores condiciones de vida para los habitantes, pero también para sus propias familias, los cuales con ejemplo y dedicación estoy convencida que formarán una gran generación de elementos de seguridad pública tan comprometidos como ellas. Va hasta el cielo y nuestro profundo agradecimiento a esas mujeres y hombres que con heroísmo combatieron la delincuencia para que nosotros pudiéramos gozar de una mayor y mejor tranquilidad de transitar por las calles, al hacer uso de los transportes públicos y contar con mayor seguridad en nuestro hogar. Desde ahora, manifestamos nuestro compromiso para quienes ejercen tan loable servicio, cuenten con mayor capacitación y herramientas que les permitan llegar a la meta de tener una incidencia delictiva a niveles mínimos y con ello, una ciudad segura y libre de violencia. Felicidades a todas y a todos nuevamente. Es cuanto, diputado presidente. Felicidades a todas y a todos. Gracias. Felicidades a todas. Felicidades a todas. Felicidades a todas. Gracias.